Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en una nueva parte de Pokémon Neon Blue, la número 21 ya Os enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí al Pikachu al 44 Typlosion al 39 Miss Dragus al 40 Nidorin al 38 Maruak al 38 Y Poliwil al 37 Vale, si os acordáis del anterior capítulo exploramos la... 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 Digamos... La... Central de energía de segunda vida al Zapdos Y me da que por aquí teníamos que encontrar a la especie de rival raro ese que tenemos Voxel Town Seguro que es por aquí Vale, ahora me he quedado rotísimo Porque me había dicho que tenía que venir por aquí A Lid House Pero es que no hay nada más O sea A ver, vamos a hacer surf Porque por aquí no he hecho surf, pero... Como podéis ver no hay nada La verdad, no sé, ando muy perdido En principio es en esta ruta donde tengo que encontrar a... Tendría que encontrar al rival, pero... Pero nada, en fin Voxel Town Vamos para ahí A ver, Voxel Town A ver, ¿dónde es esto? Vale, hay un pescador Creo que por aquí Pone Voxel Town Pero creo que aquí no había estado, eh Que en teoría tendríamos que encontrar al rival ese Para que nos deje continuar Pero como podéis ver estoy un poco más perdido Que... Que una aguja en un pajar Vale, por aquí no hay nada Vamos a ir por el otro lado Hostia, es que me había... Me había dicho que era por aquí, eh A ver ¿Qué hay por aquí? Desde aquí... Oh ¿Qué es esto? Un Zangus Vale, no sé, muy bien te voy a reventar Porque total aquí no voy a hacer Pokédex en el... En el juego este Pero completamente extraño esto ¿Por qué me aparece un Zangus así cuando entro a la hierba? En fin Vale Vale, Mr. Mime No entiendo muy bien qué está pasando ahí Pero bueno, objeto por aquí HMO 7 ¿Por qué hay una HMO 7 ahí? Que eso es Cascada, si no lo recuerdo mal, eh Cascada o Torbellino Vamos a ver TM Case Si es Cascada Vale, pues... ¿Por qué está ahí y no en otro lado? No, 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 no No tiene mucho sentido el juego este Pero bueno, en fin Voxel Town Vale, vamos a pasar por aquí Surf Y aquí llegamos De hecho esto es Voxel Town Aquí donde estamos Y nada Aquí esto es Voxel Town Pero no sé No sé hacia dónde tengo que ir O sea, en principio tenía que ir a... Me tendría que haber salido el pavo ese Pero... Here's your Pokémon A ver, por aquí se puede entrar Vale, a ver O sea, no entiendo... No entiendo nada que está pasando hoy En la guía esta Pero bueno A ver ¿Qué me vas a decir algo tú? Vale, nada No me dices nada Juego, no me has perdido Que una aguja en un pajar Con este juego, eh Chapmakers Ah, aquí está Y aquí está la hermana Aquí está la hermana Y sin decirnos nada Nos reta un combate, eh En fin Dice Pokémon Trainer Desconocido ¿Por qué sale eso? Desconocido En fin Ninters a nivel 30 Vale, no están a niveles muy bestias Con lo cual voy a aprovechar Para ganar Algo de experiencia Con el Polyworld Vale, Velo Sagrado Me hace Muy bien La verdad no sé muy bien No sé No sé No sé que estoy... No sé que estoy haciendo En este capítulo La verdad O sea, que el tico me hace Vamos con Surf Stap y debilidad a favor One shot de un golpe Bueno, sí Te saco unos cuantos niveles Me va a salir bien Porque por fin Podré subir al nivel 38 Con este 38 Me están saliendo Pokémon Ya del nivel 50 Madre mía Butterfree Vale, Butterfree Vamos con Piplosia ¿Por qué pone Entrenador desconocido ahora? No entiendo nada O sea, no entiendo muy bien Cómo va este juego La verdad Pero bueno No voy a decir que no Combate Vamos con Rueda a Fuego Bueno, este está al nivel 32 Este Butterfree Vale, adiós Butterfree Muy buenas Pokémon completamente evolucionado Espero que me dé algo de experiencia Perfecto Suficiente para subir al nivel 40 Y a ver ahora que me sacas Wartortle Vale, Wartortle La verdad es que... Vale En fin, no sé muy bien Por qué le he sacado a este La verdad Pero bueno Así repartiré un poco más La experiencia Aunque bueno No me van a dar nada De experiencia Pero bueno Vale, protección Perfecto Venga, Rayo Revienta este Wartortle Ipsofacto Que no tengo todo el día Y ya van tres Pokémon muertos Adiós Wartortle Bueno, algo da de experiencia Sun Slash Vale, obviamente Obviamente no va a ser El Sun Slash de Alora Con lo cual es el día Del PoliWorld Porque Está saliendo bastante Pero bueno Sun Slash nivel 30 Vale, si ya no le protege Más el Velo Sagrado Vamos con Surf Y venga Sun Slash muerto Ahí está One Shot de un golpe Y nada 1047 de experiencia Algo es algo Miawth La de Miawth Te vamos a cambiar Vamos a sacar al Anti-Miawth Que es el Nidorina Ahí estamos Nidorina Que no tengo todavía El Nidorina No hay una manera De encontrar Encontré una Piedra Truena En el anterior capítulo Pero nada Eso es todo Encima me expelé Y me hace bajar el ataque Con lo cual No lo voy a matar Con la doble patada O sí Y con el ataque bajado Lo reviento En fin Bueno, la verdad Es un Miawth No tiene mucho sentido Es que no gana nada Y Pidgeotto Pues sabes lo que te digo Voy a dejar Voy a dejarte Voy a dejarte Sé que es un Pidgeotto No es mucho Pero bueno Algo de experiencia Me ganarás tú ¿Quién tiene el huevo suerte? Lo tiene Marowak Creo Vale, hace remolino Con lo cual Me saca la palestra Al Marowak Perfecto Porque no tengo No, si tengo golpe cabeza Es lo único que le puedo arrear Bueno, está malo Que la ha quitado Lo hago retroceder Perfecto Otro golpe cabeza Y nada Ataque ahora Venga Otro golpe cabeza Y fuera Y la verdad No sé quién eres Entrenadora desconocida Aunque eres la hermana Pero bueno Eh Poco más que deciros En fin Obviamente no me dice nada Y me da solo 600 Y ahora desaparece Vale Eh Muy bien Muy bien No he entendido una mierda La verdad No sé qué está pasando En este juego Pero bueno Eh Nada Chatmakers Pues desde aquí Se puede ir a Cronos Downton Que era donde estaba A ver Cronos Downton Fantasy Metropolis Cronos Downton Si que era Abandoned Cavern Que era por aquí abajo Tenía que romper la roca esta Perfecto Macho Es más Patético esto Que yo que sé Pero bueno Tiro que al nivel 21 Es que como Como puedo vencer A un tiro que al nivel 21 Vale Cronos Downton Y normalmente En Cronos Downton Lo que hicimos en el anterior capítulo Si no recuerdo mal O sea Era ir por aquí Era ir por aquí Vale Entonces veníamos por aquí Warren Waterpath Y me dice que debería haber Lightstone Root Es que Lightstone Root Era donde estaba Y no me sale Tío En fin voy a buscar A ver donde está Ya la vengo hasta ahora Vale Es que estaba en Lightstone Hills Donde está la central de energía Y mirad Si lo habláis en Snorlax Dice Uh Si utilizo la Pokeflauta Podemos despertarlo Vale Entonces había que utilizar Mira la Pokeflauta De no sé cuándo La verdad No lo recuerdo muy bien Pero bueno Vamos con Rayo Vamos a reventar Este Snorlax O ya Algo de experiencia Me va a rear Y la verdad Es bastante útil No lo voy a utilizar A Snorlax Pero bueno Vale Bostezo Vas En fin Vamos aquí Vamos a sacarte a ti Además me dará buena experiencia Vamos con doble patada Uno Dos Vale Ahora me he quedado dormido Si es el problema Donnish fast asleep Bostezo Vale Doble patada Perfecto Vale Pues adiós Snorlax Debilidadísimo Fuera Pikachu Gana experiencia Sube por fin al nivel 45 Y tú también gana Algo de experiencia Que no es mucha Pero bueno Vale Perfecto Y ya se va Vale Con eso Abrimos Y vale Aquí está el colega Dice Dice Ahora esos Snorlax Deberían ser suficiente Para parar A ese estúpido de Tony De venir aquí No puedo creer Como ha sido No puedo creer Lo fácil que ha sido Quitarle Quitar a varios Pokémon Del laboratorio de Cordel Dice Has tenido el valor De venir Impresionante Ahora No vamos a Perder más tiempo Permite mostrarte Por qué No llegarás nunca a la liga Vale Pues ahora si Tenemos el combate Contra el Dencel este De las narices Espero que no me tenga Un Mewtwo Nivel 100 La verdad Vale Blastoise Blastoise nivel 50 Ostias Pues este combate Va a estar complicado Este combate Va a estar complicado He hecho bien De empezar con Pikachu Pego por esta Pidebilidad Pero me saca 5 niveles Vale Bueno Al menos One shot Al Blastoise De lo lindo Pidgeot Tengo que dejar Vale Me saca un Pidgeot Es que no me queda otra Vale Este está al nivel 49 Vale Con un poco de suerte Bueno Con un poco de suerte No lo hospedeo Y llevan dos Pokémon suyos Fuera Porque este Supongo que también La haré one shot Perfecto Joder El Pikachu es una máquina Pikachu es una puta Máquina En este juego La verdad Arcanine Vale Arcanine Vamos a ver Que podemos hacer contigo Vamos a ver Porque de Arcanine No lo tengo todo claro Ahí va el Arcanine Nivel 49 Obviamente tiene la intimidación Obviamente tiene la intimidación Tendría que haberle sacado al otro Pero bueno Vamos con Terremoto O sea Un Arcanine En el nivel 49 Y me hace Asquash Y me hace Asquash En fin El problema es que tengo El ataque cortado Vale En fin Pues si vas con Si vas con estas De Asquash Te tengo que quitar Para resetearte el ataque Uh Velocidad extrema Esto no me gusta Esto va a doler Bueno Creo que un surf Se lo come Bueno Sobre todo Si me sigo utilizando Asquash A ver Surf Pego por esta debilidad Pero es que macho Es que me saca tantos niveles No lo mato Necesito Necesito curarlo Necesito curarlo Tengo full restore Macho Tener que utilizar Un full restore En esto Es completamente lamentable Pero bueno Vale Perfecto No es muy eficaz Necesito esto Vale Perfecto Surf Macho Poliwild Outspedea A un Arcanine O sea Alguien me puede explicar esto Pero bueno Fin da igual Oye mira Un poco de experiencia No viene mal Pupitar No Pupitar Que coño Es por 4 de habilidad Contra el agua Te tengo que dejar Vale Viene Pupitar Pupitar nivel 50 Vamos con otro surf Tendría que meterle Tendría que meterle El danza lluvia La verdad Me da muy bien por eso Pero bueno Vale Pupitar es fácil Es otro one shot Con este A ver si con un poco de suerte Gano suficientemente nivel Para subir al Bueno Perfecto Nivel 39 Oye Algo es algo No me voy a quejar Electro Vale Pues vamos Vamos otra vez Con el mal whack Electro Macho Pues pensad que tendría Charizard Pensad que tendría Charizard Y a B Y a Y a Blasters En fin Vale Me hace rodar El primero no me quitará mucho Bueno No me quita una mierda Encima Encima es resistente El tipo tierra Es resistente Al tipo roca Siempre se me olvida eso Pero bueno Vale No lo mato No lo mato Por la diferencia De niveles tan bestia Vale Rodar nivel 2 Pero bueno No me preocupa No me quitará mucho Vale Venga Otro terremoto Y el Electro Este fuera Macho Pensaba que este combate Sería más complicado Pero no Bueno Al menos También subo al nivel 39 Perfecto Algo salgo Otro nivelito más Falso tortazo No No me interesa No me interesa aprender Falso tortazo Así que fuera Así que fuera Y cadabra ¿Por qué tienes un cadabra Y no un alakazam? Es porque no lo puedes evolucionar Por intercambio En fin Sácame a cadabra Ya Sácame a cadabra Haz lo que quieras Nivel 48 Vamos con bola sombra Vale Va por premonición El colega Bueno Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo reventar Antes de que la premonición llegue Hostia Si lo reviento One shot de un golpe Y se acaba el combate aquí Perfecto Oye mira Nivel 41 también Para Fantina Y ya está Vencemos al entrenador Denzel Otra vez Pero esto que es Vale Pues si Denzel Te he reventado Ya veo Tú nunca vas a aprender No vas a llegar a la A la liga de ninguna forma Me convertiré en el campeón Antes que ti Que tú Y la única cosa que tendrás que hacer Es haber escuchado mi consejo La liga está Más allá de tu Potencial Y será Muy tarde para ti Cuando tú te des cuenta Que tu Equipo patético Empieza a ser Destrozado por ellos Hasta luego Perdedor Vale Pues adiós Denzel Lárgate Gracias por acelerar Ahora Pidgeot Vuela Vamos Necesito llegar A la liga Antes de que esté perdedor Vale Perfecto Pues gracias por este Friendly Advice Vale Por ahí no hay nada Es otra salida Vamos a ver hacia donde Me llega esta ruta La verdad Pero oye Me ha venido bien Me ha venido bien Porque bueno Al menos se pilla unos cuantos niveles Vale Voxel Town Pero si era Estaba aquí ya antes Estaba aquí antes Pero he entrado por el otro Vale Pues aquí hemos pillado La MO Cascada Con lo cual Supongo que la necesitaremos En algún momento Pero de momento Me la voy a guardar Vamos a ir al centro Pokémon A curarnos Y ahora si que por fin Podemos ir a Kronos Downtown Y continuar a la izquierda Después de haber hecho Lo mismo con este tipo Vale Pokémon ¿Quién tiene el de este? Lo tienes tú Item Take Se lo voy a dar a este Porque Item Gift Es el Obviamente es el más débil Del equipo Y bueno La verdad es que me da bastante palo Cambiarlo por Snorlax Honestamente Ya que estoy con este equipo Y lo he llevado aquí Me da igual que no lo evolucione Aunque he visto los movimientos De este juego Que son bastante patéticos Creo que no será muy complicado Vale Chantmakers Vale ¿Cómo se llama Kronos Downtown? Por aquí Por aquí abajo Aquí simplemente Llegamos aquí Rompremos la roca Y ya está Yo ahora os enseñaré rápidamente Cómo llegar al sitio Vale Por aquí Aquí simplemente es agua Surf Utilizamos surf Con este Macho es tan patético No encontré una roca agua Y lo peor de todo Es que tengo una roca del rey Pero no lo puedo evolucionar O sea Creo que no habrá ni O sea Creo que el tío no habrá Cambiado los Las formas de evolución Que bueno Tampoco me importa Tener un Polygrove Pero me gustaría tenerlo O sea Me gustaría poderlo tener Vale Pues es aquí La verdad No me acordaba Que tenía la Pokefloat Y que podía despertar Esos Snorlax Vale Warren Waterpath Por aquí como podéis ver Aquí me viene bien De lo lindo Y entrenadora Por aquí Venga Vamos a ver aquí Vamos a ver tú Que tienes Coleguita A ver ¿Cuántos Pokémon Tienes? Dos Pokémon Un Sharpido Hombre pues Sharpido Hostia Sharpido nivel 50 Tío Pero como se supone Que puedo vencer A estos Pokémons O sea Sharpido nivel 50 Y le saco uno yo Al nivel 38 ¿Qué vas a hacer? Cuchillada Hostia es que va a doler Hostia si va a doler Hostia es que va a hacer One Shot Y que ahora ¿Cómo te venzo yo a ti Sharpido? Hostia tío Pues si no No me lo esperaba La verdad Doble patada Vale Toque tóxico Lo enveneno Pues va a morir Va a morir por el envenenamiento Porque si no Bueno no Espérate Me está haciendo cuchilla Ah mierda Tiene la piel tosca Bueno le he quitado bastante Pero la piel tosca Me lo va a reventar Con lo cual ahora Va a morir por el envenenamiento Bueno no va a morir por el envenenamiento Porque cuando lo enveneno así Es envenenamiento normal No es envenenamiento grave Lo que voy a hacer es Si vas a por cuchillada Te voy a hacer esto Vale Obviamente no me afecta Así gano un turno de envenenamiento Aunque macho tío Vamos con Hace mofa Vale pues muy bien La bola sombra Obviamente no he te quedado mucho Pero es que el psíquico Obviamente no te afecta Así que fuera sharpido A ellos muy buenas Aunque macho Me ha reventado Me ha reventado al Pikachu Vale pues nivel 39 Para este Azumarill Vale Azumarill aquí no es de tipo Recordad Aquí Azumarill es de tipo Agua solo En fin Te voy a dejar a ti La verdad Es que no tengo nada más Está a nivel 40 Mierda Hombre pues Me ha salvado la mofa Me ha salvado la mofa La verdad porque Si no lo iba a hacer Hostia no le quito una mierda Ah shit Me hace rodar Vamos con bola sombra A ver cuanto le quita La bola sombra Menos mal que me ha salvado la mofa Porque si no lo había hecho destello Hostia rodar Rayo confuso Macho Una mierda Una mierda de 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 nadadora Me ponen tantos problemas Vale perfecto Perfecto porque al hacerle esto Le estoy cortando Al hacerle esto Le estoy cortando el rodar Porque he llevado dos turnos cargándolo Y no me hacía especialmente ilusión Vale está confuso Venga pégate a ti mismo ya Ojo que suerte estoy teniendo La verdad Que suerte estoy teniendo Y acabalo con un bola sombra Macho es que Azumarill es demasiado bulky Vale en serio tío Vale ya hace rayo burbuja Vale perfecto Macho pues si que va a tardar El puñetero Venga psíquico Y acaba ya con el Psíquico y acaba con este Puñetero Azumarill Que me da tantos problemas Vale Fuera Ala se acabo Nadadora page Que como podéis ver No me da nada Osea para Para lo que es Bueno lo único que me ha dado Es experiencia considerable Y me pregunta Vale Necesito cuanto antes No puedo escapar ¿Por qué no puedo escapar Si le saco nueve niveles? Vale gracias Vale voy a tener que poner Ahí un repelente A ver aquí Aquí Vale gracias que hay un centro Pokémon Porque El Pikachu me lo han reventado Y necesito tener al Pikachu activo Para poder Eh Cuanto antes Pasarlo Vale Eh Vamos a ver otra vez aquí Vamos a poner un repelente Y por cierto No le voy a evolucionar al Pikachu Max elixir Max repel Eh Super repel No voy a evolucionar al Pikachu Porque creo que Pikachu Con bola luminosa Es mucho más potente Que Raichu Con lo cual me sirve más Vale A ver aquí que hay Ruta completamente caótica Donde Donde no No se entiende una mierda Pero bueno Vamos a aprovechar Para luchar contra Contra todos los entrenadores Que podamos Supongo que Un Slowbro También estará A nivel 49 Vale Vale Me saca 10 niveles Efectivamente Y la verdad es que Es un Pokémon de tipo agua A ver que me va a hacer Este Slowbro Golpe cabeza Macho Pikachu El problema de Pikachu Es que es demasiado débil Pokémon de Pikachu Es que me viene muy bien Pero no puedo hacer esto No lo puedo O sea No lo puedo utilizar Para subir de niveles A los otros Y sobre todo Si es un Pokémon De tipo agua Vale Este Slowbro muerto Bueno mira Algo pilla de experiencia No mucha Pero bueno Slowking No te voy a dejar Porque no quiero problemas Con el Slowking La verdad Venga vamos con otro rayo Y nada Pikachu A ver si subes A nivel 46 Ya Aunque macho Slowking Creo que Si lo resiste Uh Psíquico Muerto Muerto Pikachu Kao One shot Un golpe Vamos a ver Si tú puedes hacer algo O sea Solo tienes que arreglarle Un corte Un corte Y misteriosamente Lo hospedeo En fin Vale 2000 y pico De experiencia A nivel 40 Genial Ahí Y nada Vencemos al nadador Andre Buenos movimientos Me dice Hostia Si esta ¿De dónde sale? Mira Decima sin Pikachu Ahora lo voy a tener Lo voy a tener complicado Sin Pikachu A ver tu colega Que tienes ¿Cuántos Pokémon tienes? Obviamente tienes dos Pokémon Y tienes un Goldack Estoy jodido La verdad No tengo nada que hacer Vale Chirrido Vale Vamos a pasarlo un poco rápido Porque la verdad Vale Tóxico Ataca Vamos con un baludo Golpes furia En serio Ya me quita bastante En fin Pasa por golpes furia Pues venga Vamos a Vale Chirrido Ahí estás Y vamos a acabar con un psíquico Y me hace confusión Vale Pues esfuerzos combinados De uno y otro Me lo he podido vencer Starmie Vale Starmie es de tipo psíquico Con lo cual te vamos a poder dejar Starmie Y vamos con un bola sombra Me hace recuperación Y está lleno de Me hace recuperación Y está O sea Está full PS O sea Si pues espero que no me la haga ahora Vale Bueno Le bajo Le bajo la defensa especial No sirve absolutamente para nada Mierda Aquí nos podemos tirar un buen rato Le bajo la defensa especial Pero no sirve absolutamente para nada Porque como podéis ver Es físico La bola sombra Este juego Y vale Para ya de utilizar recuperación Madre mía Hija de mi vida Vale Vuelvo a bajar la defensa especial Ahora me hace rayo confuso Vale Ya me pego ya a mi mismo Y ahora hace recuperación En fin Me pego a mi mismo otra vez Y hace recuperación full vida Me pego a mi mismo Vale Bueno ¿Qué pasa? Solo tiene recuperación el otro Vale Se acabó Perfecto Crítico Gracias Bueno Ha tardado un poco Pero bueno El crítico me ha ayudado A subir de nivel también A ver Nivel 42 ya Y ya está Nada Hacemos a la nadadora Mech Y se acabó Una menos De hecho No quería luchar contra ti Quería luchar contra ti Soy Lorenzo Ja ja Que aburrido es esto Pues bueno Lorenzo Vamos a luchar contra ti A ver cuánto tiempo llevo grabado 22 minutos Pues creo que serás el Un gorbis Me sacas un bonito gorbis A nivel 50 Bueno pues venga Vamos con un tóxico Vamos a envenenarlo A ver Hostia drogomba Jodida está la cosa Si me haces drogomba Porque la verdad No tengo nada Vamos a contearte Ah no ¿Por qué le hago hipnosis? ¿Por qué le hago hipnosis? Yo también soy retarded Le hago hipnosis cuando está Vale Hace amnesia Le hago hipnosis cuando está envenenado Vamos con un golpe de cuerpo Bueno no sé Pero da igual Va a morir ahora Perfecto Adiós gorbis Mil y pico de experiencia Algo me da Y empecemos al nadador Lorenzo Vale Se acabó nadador Lorenzo Adiós Obviamente no hay nada Y obviamente ya que estamos Voy a luchar contra ti Vamos a luchar contra ti Y menos mal así cambiarás un poco de los nadadores Es un Superner Julio Superner Julio envió un Magnetric Y ya está Vale Me está costando mucho vencer Esto Y no sé si Y no sé quemarás Pero bueno Tengo dos Pokémon destrozados Quizás no lo tendría que haber hecho Pero bueno Vale rugido Y ahora me va a cambiar Y me va a sacar a Vale Pues voy a ir contigo Voy a ir contigo Lanzallamas Lanzallamas y ya está Vamos a ver si podemos reventar La verdad es que los movesets De este juego Son bastante lamentables Otra vez rugido Vale Saco a Maruak Vamos con Terremoto Vale Me hace rastreo ¿Por qué me hace rastreo? Es algo que no entiendo Y ya está Este Magnetic muerto Al menos se reparto la experiencia un poco entre los dos A ver Oh que macho Da 900 puntos de experiencia Es que podía dar un poco más de experiencia Shiftry Vale Shiftry es fácil de vencer Shiftry es relativamente sencillo de vencer Venga saca Superner Julio Me envía Shiftry Vamos con Lanzallamas Y vamos a ver Vamos a intentar acabar este combate Lo más rápido que podamos Y dejar el capítulo Ya aquí Cuando se termine esto Vale Perfecto Shiftry 1900 No está mal Zangus Te voy a dejar Porque la verdad No tengo nada más Para Zangus Y vamos con otro Lanzallamas Creo que no lo mataré De un Lanzallamas Necesitaré dos Pero bueno A ver Efectivamente Vale Me hace mofa Pero ¿Por qué me hace mofa? Tío O sea En fin Vaya mierda De movimientos Tío Que tienen esto En fin Adiós Zangus Muerto Gracias por haber participado Se acabó Pío experiencia No solo el nivel 41 Pero vencemos a Super del Julio Y nada chavales Yo lo voy a ir dejando por aquí Al menos hemos vencido al rival Otra vez Hemos pateado al ojete Ojo por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis Darle like Y nos vemos en la siguiente parte En mi vida de Pokémon Neonblue Hasta la próxima Adiós